Este martes 13 de agosto se realizó el Apple Event 2021, donde se presentó el iPhone 13. La nueva serie presentada por TeamCube venderá los teléfonos en colores rosa, azul, negro, rojo y blanco. El iPhone 13 promete ser resistente al agua, estará hecho con materiales de aluminio reciclables y el iPhone 13 también tendrá conectividad 5G de doble soporte. La batería será más duradera, es decir, 2.5 horas más que la versión previa y en su versión mini promete tener 1.5 horas adicionales. También se tendrá el iPhone 13 Pro con 4 colores metálicos y 3 cámaras traseras, así como un chip de 5 núcleos y una pantalla con la tecnología ProMotion. ¿Quieres un iPhone 13? Esta fue una idea de negocios.